Y que lleva por nombre Chabela, dice Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabe mamacita Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabe Y dame gusto Chabela, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chabela, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amaras que al día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Y para mi Monclova, la tierra de la alegría Y para mi Monclova, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela, para mi Monclova Nos vamos mañana Chabela, para mi Monclova Y así goza la cumbia En la estancia de San Juan Bautista Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabe Ay Chabela Chabela, tú sabes a lo que sabe Y dame gusto Chabela, contigo quiero enfiestarme Dame gusto Chabela, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana Chabela, contigo quiero enfiestarme Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Nos vamos mañana, antes que amanezca el día Y para mi Monclova, la tierra de la alegría Para mi Monclova, la tierra de la alegría Nos vamos mañana Chabela, para mi Monclova Nos vamos mañana Chabela, para mi Monclova Muchas gracias gente bonita Por ahí las gracias se quedan cortas Para agradecer la invitación, Julieta Por ahí, a estar contigo esta noche Por ahí a todos tus amigos, todos tus familiares De Zacatecas, San Luis Potosí Torreón, Saltillo, Monclova, la bella Esperamos que tengan por ahí una feliz estancia Y no se olviden desde el pueblo y para el pueblo Tommy Hick Los compas, los compas Y esto fue Pumba Fue ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieren otra? ¡Gracias! ¿Quieren otra? ¡Ya no se puede! ¡No! ¡Sorry! ¡Lo sentimos! ¡Gracias! 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 Gracias.